En la tarde de este jueves se ha celebrado el Pleno Ordinario de Octubre. En la sesión se aprobó con 20 votos a favor y el voto en contra de Vox la propuesta para la aprobación de la suscripción del convenio para la cofinanciación de los Centros Municipales de Información de la Mujer en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los cuales se compromete a cofinanciar al 50% los sueldos de un personal técnico concreto. Se aprobó por unanimidad la propuesta para contratar el servicio de ayuda a domicilio a la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios S.A. Antes de discutirse el punto tomó la palabra Ana Belén Arias Mena, presidenta del Comité de Empresa de Ayuda a Domicilio, quien pidió a la corporación su respaldo para frustrar la pretensión de la empresa Eulen de eliminar los pluses consolidados de las trabajadoras para así aumentar el salario base y que se equipare el recogido en convenio. El alcalde mostró su compromiso de instar a la empresa a que este incremento repercuta en una mejora de los salarios de los trabajadores y también se comprometió a trabajar desde ya para que la primavera próxima empiece a redactarse el pliego del contrato que regirá el servicio a partir de noviembre de 2025. También se aprobó, aunque con la abstención de los tres ediles de San Roque 100%, la propuesta para contratar la telefonía y banda ancha auxiliar a la empresa Vodafone, que era la que obtenía mayor puntuación en la licitación de este servicio de entre las tres ofertas presentadas. En cuanto a otros puntos, también se aprobó con la abstención de los tres ediles de San Roque 100%, la propuesta sobre la actividad de arrendamiento desarrollada por En Roque en los inmuebles de promoción pública, concediendo una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles correspondiente a 2019, 2020, 2021 y 2022. El alcalde introdujo una enmienda en voce para incluir también 2023. Se trata de aprobar esta declaración para un total de 272 viviendas protegidas propiedad de En Roque destinadas al alquiler, que se sitúan en Guadiaro, Puente Mayorga, Targuilla y San Roque Ciudad. Por otra parte, se aprobó por unanimidad la propuesta del nuevo contenido del proyecto de urbanización de los subsectores 34, 52 y 53 de Soto Grande. También se aprobó con 13 votos a favor de PSOE y VOX y las abstenciones del resto de los grupos la propuesta sobre aprobación inicial de revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que busca un cambio de modelo en el sistema de movilidad actual en San Roque. En cuanto a mociones de los grupos, VOX presentó una propuesta de mejoras para la iniciativa de seguridad y nuevas tecnologías en base a cámaras de seguridad y pasos de peatones inteligentes, que fue aprobada con 13 votos a favor de PSOE y VOX y las 8 abstenciones de PP y San Roque 100%. En cuanto a mociones presentadas por razones de urgencia, se aprobó con los 16 votos a favor del PSOE, San Roque 100% y VOX y las 5 abstenciones de PP la aprobación inicial del documento de innovación mediante modificación puntual del PGO en el área NU27 Las Lomas de San Enrique y su estudio ambiental estratégico. Se propone cambiar su categoría como urbanizable, ordenado como destino a uso global terciario, principalmente comercial, aunque compatible con el uso industrial. Entre otros puntos, el alcalde destacó del Pleno las nuevas apuestas comerciales en San Roque. Una nueva apuesta, en este caso de promotores comerciales, que quieren ubicar en San Roque, en un espacio de más de 150.000 metros cuadrados, próximo a San Enrique, próximo a la zona de Montilla, en Torre Guadearo, un nuevo área comercial, una nueva área comercial con un crecimiento real de edificabilidad en torno del 0,40 que va a suponer 61.000 metros cuadrados. Casi seis hectáreas, seis campos de fútbol enormes que van a poder tener destino comercial, principalmente nuevos espacios para gasolineras, para zona comercial dedicada a comida rápida o para cualquier otro espacio que esos promotores vinculados a actividades comerciales prevean para seguir dándole servicio a los distintos pueblos del municipio de San Roque. Y creo que esos son los dos puntos más relevantes de este Pleno Ordinario, en el que también ha servido para hacer balance de todas las numerosas actividades que a lo largo del verano se han podido realizar en nuestro municipio. Un municipio mediano, de una población de 35.000 habitantes, pero que cuenta con hasta diez ferias que cuentan con actividades de ocio, conciertos, como si fuesen de una gran ciudad. Y creo que para todos los servicios que prestamos quiero agradecer el enorme trabajo que desarrollan los funcionarios, los empleados locales, para que un verano en el que habitualmente multiplicamos por hasta más de dos la población, que en lugar de 35.000 habitantes el volumen de basura recogido si tuvo a la población por encima de las 70.000 personas es porque estamos creciendo, lo hacemos de forma equilibrada y, por tanto, vamos a preparar un año 2024 aún mejor para que nuestros tiempos estivales sigan siendo de ocio, de diversión y de crecimiento económico.